...y me domina el corazón, no sé luchar contra el dolor Siempre me voy a enamorar, de quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harta de rodar como una mía Y me digas que eres un hirme amor Por amor llenarme heridas Por amor no quiero más lindas Es un hirme, me dan tu hirme Y ya no puedo más Estoy hirme, me dan tu hirme amor Y ya no puedo más 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 Amor, si tengo una herida, por amor, no quiero más vida, que es tu vida, que es tu vida. Tu vida, si eres tu vida, amor, no quiero más vida, que es tu vida, que es tu vida, que es tu vida. Amor, si tengo una herida, que es tu vida, que es tu vida, que es tu vida, que es tu vida.